Varias en años anteriores, justamente para poder llevar a cabo toda esa parte social que tiene el Instituto Politécnico Nacional para poder hacer este tipo de campañas, este tipo de colectas que vienen a propiciar una oportunidad de ayuda para todos los que menos tienen o que nosotros estemos en condiciones de aportar de lo poco o mucho que tengamos para aquellos que tienen más necesidad. Y pues el Instituto Politécnico Nacional se ha distinguido por brindar educación de calidad, servicios de formación a lo largo de la vida y de innovación tecnológica, tanto en los sectores público, privado y social, como una premisa de su quehacer en sus 85 años ya de existencia en territorio nacional, ya con más de 42 años de presencia en Durango con el Centro de Investigación, así como nueve años que está conmemorando este Centro de Vinculación y Desarrollo Regional. Este día de su institución, con su vocación de servicio social, se une a asociaciones civiles y empresas locales aliadas para poner en marcha esta iniciativa del invierno solidario. Y pues bueno, que consiste justamente en la donación de juguetes, ropa para donar a sectores vulnerables de nuestra entidad y se trata de que cada uno podamos ser sensibles a las necesidades de otros, desprendernos de algo que será muy válido, muy valioso para algunas de las familias que puedan obtener este tipo de objetos para un niño, para una madre de la familia y así cada uno como sociedad poder apoyar a quienes más lo necesiten.